Gracias por ver el video. Santiago, ¿cómo comienza esta manifestación del día de ayer? ¿Cómo surge la idea de hacer notar las inquietudes de los transportistas en las rutas? Mira, Andrea, creo creer que nadie está ajeno. Esto ha sido un paro a nivel nacional, el cual nosotros estamos reclamando tarifa, estamos reclamando que las cartas de puertas sean ampliadas con una sola tarifa, estamos reclamando que hay un 11,5% de combustible, estamos reclamando que haya una tarifa unitaria todo el año, porque hoy quien tiene que vivir del camión es imposible de que alguien pueda vivir del camión, pagando las tarifas que se están pagando, estamos trabajando a una tarifa de hace dos años atrás y estamos pagando un combustible actualizado, que bueno, como lo paga todo el mundo, ¿no? Si hoy alguien tiene que vivir del camión, tiene que mantener una familia, es imposible. Hablemos de que una goma, estamos hablando de que una goma sale entre 45 y 48 mil pesos, y ahí hacia arriba nosotros tenemos 18 gomas para andar en un equipo. Obviamente un equipo no se compone, un camión de acoplado no se compone únicamente de goma, sino con lo que conlleva, ¿no? Gasoy, rotura de bolillero, rotura de cajas. Hoy vos para engomar un equipo precisás medio millón de pesos, y es medio difícil que hoy alguien pueda comprar cuatro gomas juntas. No dan los números para poder vivir del camión. Santiago, además de toda esta parte económica también, desde el inicio del aislamiento y las medidas que cada distrito fue tomando, y los cambios que a lo largo y a lo ancho del país se han ido dando a lo largo de todos estos meses, han atravesado por situaciones muy complejas, lugares donde no se pueden bajar, lugares en los que no pueden ingresar, donde incluso se les clausuran las puertas de los camiones. Digo, ¿también esto formaba parte de este reclamo? También forma parte del reclamo, sí, perfecto. Es lo que usted dice. Nosotros, esto es un paro a nivel nacional. Se piden 11 puntos, entre los 11 puntos que se piden, se piden de que la gente en el norte se pueda bajar, que la reciban, que la descarguen en tiempo y forma, que no les fajen las puertas, porque se imagina que alguien que viaja necesita bajarse, necesita la cara, necesita hacer sus necesidades. Tengo entendido que el que tiene la faja rota le hacen una causa a nivel federal, entonces es medio como que ya esto es imposible de poderse seguir manejando a nivel laboral. Hace cuenta que es una cárcel. Claro. Entonces, bueno, entre este paro que se hizo a nivel nacional, porque tengo entendido que ahora en un montón de lugares el paro se levanta por 10 días. Después, de acuerdo a lo que nosotros reclamamos, de acuerdo a lo que los den, bueno, se acepta o, no sé, se reiniciará el paro. Entonces, hay, digamos, un principio de acuerdo en algunas cuestiones, eso nos anticipaban fuera de aire, como que hubo una respuesta a esta manifestación y ustedes plantean este tiempo de espera para ver si lo que les proponen cubre las necesidades de lo que reclaman. Exacto. Así de uno, sí, sí, tal cual. Y estamos esperando que eso realmente se haga ley, porque, a ver, sobre lo que uno puede llegar a hablar a lo que uno puede llegar a afirmar es totalmente distinto. Claro. Usted, sobre algo que ha afirmado, queda como plasmado. Después la palabra se la lleva en el viento. Entonces, es lo que nosotros queremos. Que quede plasmado, afirmado, de que se va a respetar tal y cual punto. Bien. Hasta hoy a la mañana mantuvieron esta vigilia en las rutas y ahora ya ha iniciado este compás de espera. Por 10 días. Por el receso de 10 días. Sí, 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 sí. En la ruta ya no hay más nadie. Bueno, cada uno salió a hacer sus respectivos labores, pero en la ruta no hay absolutamente nadie. Y creo que ya el paro a nivel nacional se levantaba a partir de hoy tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana. Que fue lo que nos informaron a todos nosotros. Santiago, te agradecemos muchísimo por toda esta información. Por supuesto que vamos a estar atentos a lo que ocurra en esta negociación. Quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, desde ya, Andrea, muchísimas gracias. Y gracias por preocuparse, por informar, para que la gente no se sienta irritada. Ayer estuvimos pidiendo un poco de colaboración, 10 minutos, fue un paro muy pacífico. La gente entiende que no pueden, no pueden susistir más. Así que bueno, la gente colaboró con unos 10, 15 minutos de espera y después seguían su viaje, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por la información y reitero disposición. Desde ya muchísimas gracias, Andrea. Que tengas buen día. Quiero saludar a toda la familia de Pehuajoy. Que disculpen que por ahí uno, al ser su reclamo, estorba. Pero bueno, es de una necesidad que tenemos como parque. Muchísimas gracias por estar ustedes siempre. A disposición. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chau, Andrea. Gracias por hoy. Bueno, Santiago, uno de los transportistas que ayer participaron de esta manifestación. Un paro en la ruta pidiendo la colaboración de quienes transitan por las mismas que se quedaron. Un ratito, unos 10 minutos, para hacer visible este reclamo. Se están manejando con una tarifa de dos años con todos los incrementos que hubo en materia de combustibles, de repuestos, de mantenimiento de los camiones. La situación económica es complicada. Pero además, el paro fue nacional porque hay lugares donde no les permiten bajarse de los camiones, no les permiten utilizar baños, no les permiten ingresar a los comercios. Y se torna muy complicada la situación y el trabajo de quienes allá al principio también eran parte de los aplaudidos.